En la época de lo que se dio el boom inmobiliario, varios edificios, condominios, así como clínicas, restaurantes. Entonces, tenemos ya la experiencia y nuestro plantel está conformado, nuestro staff está conformado por ingenieros y por arquitectos. Ellos se encargan de dar ahí las orientaciones, el asesoramiento también de alguna empresa también que quiera contar con nuestros asistentes. Así es, el asesoramiento es muy importante porque realmente todos los proyectos son distintos. Nosotros nos enfocamos a proyectos personalizados, es decir, es lo que desee construir el cliente. Muchos clientes compran un terreno, ya sea para un negocio, ya sea para su vivienda o sea para alquilar. Entonces, en todos los casos, debe ser una construcción segura, una construcción que tenga una proyección. Tanto la parte estética, que sea una construcción moderna, como una construcción sobre todo segura. Y dígame, por ejemplo, ya hay arquitectos, ingenieros, también cuentan, ¿no? Esta movilidad también cuenta, por ejemplo, con la decoración, los diseños, esos detalles. Sí, nosotros tenemos en el staff arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios. Así también tenemos ingenieros especialistas, arquitectos, especialistas en diseño, ¿no? Hacemos diseño interior, todo lo que es imágenes 3D, videos. O sea, un poblador tiene una idea, por ejemplo, de plasmarlo, ustedes van aquí y ya lo hacen solo. Por supuesto, nosotros, hasta que el cliente no esté satisfecho, es que no, nosotros proyectamos la construcción, ¿no? Entonces, esto se ve plasmado en lo que es los videos y las fotos. Entonces, el cliente ya sabe cómo va a quedar su construcción antes de haberla realizado. Ok. Vienen haciendo una campaña por acá que ha empezado desde el 12, 13, 14 de este medio, ¿no? ¿Cuándo es un poquito de caja? Nosotros estamos aquí desde el 12, ¿no? Desde el lunes, martes y hoy miércoles, que es nuestro último día, pero empezamos a regresar porque debido a la acogida que hemos tenido, vemos que hay bastante necesidad y sobre todo porque este chulo está creciendo y queremos que crezca en forma moderna, ordenada. Ok. ¿Dónde, con quién podemos contactarnos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Algún número? No sé. En Piura, bueno, tenemos dos oficinas. Una en Miraflores Country Club, la Marzana A.B., los de 7 y 8. Y luego tenemos otra oficina en Santa Margarita, la urbanización Santa Margarita, que es la MB Loteveira. Ok. Ok. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.